Bienvenidos a Un Día en Clases con... En la historia, ¿es necesario memorizarse los años? No, no. ¿Qué hay que saber? No. ¿Los años a qué siglo? Rápidamente apunté todo porque esas son las fijas del examen. ¿Cuáles son las edades de la historia europea? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad potente. Con ayuda del profe pudimos resolver el boletín semanal. Sin duda, con la clase de hoy la recontra hago en el simulacro del lunes. Nos vemos.